La pregunta que la producción se ha hecho durante el día de hoy es si la justicia dominicana, si los estamentos judiciales de la República Dominicana están preparados en este caso para emitir sentencias en contra de la corrupción, que es el caso que estamos hablando el día de hoy por el informe de transparencia internacional. Mire, yo quisiera, antes de que los compañeros entren en su punto de debate, hacer hincapié en lo que el compañero y hermano Hito especificó, no tirar piedras hacia atrás. Yo creo que el presidente Danilo Medina envió una mala señal desde que entró al gobierno, porque dijo, estoy aquí, soy responsabilidad de un fraude fiscal, porque las 36 chipetas que caminaban en caravana desmedida por todo el país costaron dinero del Estado, porque la cantidad de dispendio que hubo para que él fuera hoy el presidente de la República, y no como el pueblo dominicano quería, que fuera otro el que estuviera ahí hoy, la cantidad de tarimas que se ponían, hay que recordarlo, 7 y 8 con orquestas en cada una, en cada mítin que hacía Danilo Medina, presidente hoy de la República, tiene que justificar, no podía mirar para atrás, porque si miraba para atrás se quedaba él comprometido con eso. Yo creo que eso fue la peor señal que se envió, y se le envió una señal a la justicia, porque además los que están dirigiendo la justicia son excompañeros del partido, entonces esos compañeros que incluso algunas oficinas fueron los que diseñaron las políticas de defensa de algunos expedientes, de algunos inculpados, no pueden ser jueces y partes. Entonces hay gente que debería de inhibirse en algunos estamentos, debería decir, mire, nosotros no podemos darle seguimiento a este expediente, porque nosotros hemos sido parte de esto, eso es lo que debería de hacer un juez que se correspondiera con el puesto que tiene, en un estado de derecho, pero aquí lo que vemos es todo lo contrario, no, se acepta que ese sea el juez, solicitan su... No, no, la Suprema entonces decide, no, ese es el juez que va a decidir esto, porque está el compañero del partido, y este es el que nosotros tenemos garantizado que nos va a dar la sentencia que esperamos. Entonces, esas son las señales que se mandan, por eso la percepción de corrupción, de transparencia, le queda corto a lo que piensa el país sobre este tema. El tema de corrupción es un tema que genera pasiones, yo pienso que es un tema en el que todos los partidos tenemos una cohota importante de responsabilidad, siempre hago hincapié de que los políticos tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero fundamentalmente, al que gobierna Karen, lamentablemente le toca el proceso de que pasemos factura. 12 años de gobierno, concentración de presupuesto público, crecimiento vertiginoso de lo que se refiere de las recaudaciones, el último año de presupuesto anterior al gobierno de los reformistas fueron 22 mil millones de pesos, el último de Hipólito Magena, 100 mil millones de pesos. El promedio de los presupuestos de estos 12 años de gobierno, 400 mil millones de pesos. Cuando usted revisa eso y toma la esquela de los exfuncionarios del gobierno del PLD, revisa cómo entraron, cómo salieron para acá, como decía Juan Bosch, una lupa en el comportamiento de los a pie, usted va a revisar ampliamente qué está pasando. Que tenemos gente que entró al Estado Dominicano hace 12 años siendo simple maestro de escuela, algunos profesionales con cierto nivel de luces, pero ampliamente gente clase media-baja. Hoy un grupo de ricos, de millonarios, un oligopolio comercial que está sustentado en el propio gobierno y que solo que han asumido el nivel de competencia frente a los propios empresarios privados. Hay un nivel de un nuevo empresariado en torno a los músculos del gobierno que evidentemente revela, denuncia y constrata de que aquí no hay persecución contra la Constitución Pública. Compañero Aníbal, usted comenzó muy bien sus palabras y los felicito. Cuando usted dijo que es un tema que nos compete a todos y que todos los políticos y todos los partidos deben ser responsables de la imagen que ha llevado a la sociedad y también fuera de este país de cómo se manejan las cosas y cómo se ha manejado las cosas en la República Dominicana. El tema de la corrupción no solamente responde a un partido político en el gobierno y mucho menos al último, al que está, aunque sea el que esté más fresco, porque ahí está la misma estadística que dice que ha bajado la corrupción un 8%. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? ¿Del de Danilo o del del PLD? Y ha bajado. La misma encuesta que dice que estamos en uno de los países más corruptos está asegurando que ha bajado, o sea, que hemos sido corruptos más antes. Y hemos estado mejorando. Entonces, la imagen, la imagen, la imagen, no estamos justificando, no estamos justificando, no le estamos justificando, estamos trabajando, de hecho, no, pero el demás gobierno, miren, ese es el problema, el problema es no querer llevarlo a un partido, porque ese tema lo usan los partidos de oposición siempre cuando estamos en campaña. Ahora, en este caso, le voy a dejar un aleatorio que usted quiera, en este caso, no, porque yo no estoy objetando lo que ha dicho transparencia, todo lo contrario, me siento afortunada de que en un gobierno del PLD, en un gobierno del PLD esté bajando la corrupción, esté bajando la corrupción, pero cómo estaba antes, yo le voy a decir cómo estaba antes, pero no... Ahora voy a concluir, muchas gracias, ahora voy a concluir. El tema se tiene que tratar con responsabilidad. Se está hablando de la República Dominicana, se está hablando de una mala práctica que han tenido los políticos, los políticos en la República Dominicana y también el sector privado. Es una mala práctica que como Estado hemos mantenido. Es una mala práctica que gracias a Dios, gracias a Dios, estamos asumiendo ahora con leyes, con instituciones, con convenios, con equipos de verduría, o sea, con equipos especializados. Espíritu especializado, que está trabajando sobre el tema, le voy a dejar que usted hable, porque yo sé que usted tiene mucho que hablar sobre ese tema. Entonces, a mí lo que me gusta es argumentar con datos que no sean propios, que sean de otras instituciones que salgan de otras personas. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas dice que con el dinero que hay en corrupción en el ámbito municipal, que la mayoría son de un partido, se puede hacer otra República Dominicana. No lo decimos nosotros. Nosotros lo que somos es congresistas, que desempeñamos un papel, que queremos que haya transparencia, que queremos que el dinero del ciudadano se pueda convertir en más seguridad, en más vivienda para los pobres, en más acueductos, en arreglar los caminos vecinales, en poderle llevar comida todos los días, no el día de Navidad solamente, que eso sí lo han hecho todos los gobiernos. Ahora, no nos excusemos en el pasado. Siempre queremos buscar el pasado para justificar el futuro o el presente. Yo creo que podemos tener referencias obligatorias para mejorar, pero no para excusarnos. Entonces, ¿qué dice el Foro Económico Mundial? Que había una corrupción muy alta. Pero, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que en el 2012 hubo un déficit del PIB de 8.5% en una campaña electoral, en un año electoral, y no han habido consecuencias. Si vamos a hablar de los otros gobiernos, yo le puedo decir del mío, donde el presidente Balaguer y el Partido Reformista sometió a la directora de la aduana, donde sometimos al director del Instituto Agrario, donde sometimos a una serie de gente que se le detectaron fraudes, porque tampoco, y en eso lo digo para que sirva para todos los partidos, no es el rumor público. El rumor público señala y condena moralmente, pero cuando se va a la justicia es con pruebas y con una sentencia definitiva. Estamos completamente de acuerdo. Yo quiero poner un punto que es social, Karen, para que no veamos el tema de la corrupción, como tú dices, no particularizar. No. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la corrupción? Es que cuando tú mides, por ejemplo, un país que en la última década ha tenido un desarrollo por encima de todos los países latinoamericanos, latinoamericanos, pero que no ha reducido su pobreza en lo más mínimo, pero que además ha engrosado su deuda externa. La ecuación te da muy fácil, ¿a dónde está ese dinero? ¿En dónde quedó ese crecimiento que no redundó en un desarrollo económico, que no hubo una mejor calidad de vida, que no aumentó el per cápita en los bolsillos de los funcionarios? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo poder justificar que Félix Bautista, que es el referente de la impunidad y la corrupción en este país, ¿cómo justificar 3 mil millones de pesos en un capital? Es el nombre que usted más le gusta. No, no me gusta. Tenía audiencia hoy. Y salió muerto de la risa de ahí, confiado en una justicia, que lo va a disuadir. Entonces, ¿cómo usted poder justificar eso? Así como muchos otros casos. Porque yo quiero decirle algo. Miren, ¿quién les habla? La mayoría de sus maestros fueron PLDistas, la mayoría de los funcionarios y de los grandes dirigentes del PLD fueron mis maestros y yo sabía cómo era que vivían cada uno de ellos porque uno lo veía. Entonces, ¿cómo poder justificar el cambio de vida, el ascenso social que han tenido en las décadas de gobiernos del PLD? Pero por Dios, es que eso, miren, el mejor salario internacional no puede compensar ni siquiera el salario del presidente de los Estados Unidos, puede compensar el nivel de vida que tienen los PLDistas y del comité político en pleno que son todos multimillonarios. Yo le decía, yo sé que es muy difícil, la verdad es que el tema, además tú no tienes funcionaria, yo no le voy a discutir sobre ese tema, yo no he sido funcionaria, pero siempre he tenido los ojos abiertos, yo he estado consciente, gracias a Dios, desde el último gobierno de Balaguer, yo llegué a votar por Balaguer, o sea que me pueden calcular los añitos, yo llegué a votar por Balaguer y todos los funcionarios, todos los funcionarios, de una manera u otra, el mismo doctor Balaguer, reconocía que había corrupción, pero que se paraba en la puerta de su despacho. Muy diferente a que salga de la puerta del despacho, o que le protesten en las fundaciones, o que una clase media que creció 14% anual, ahora se desaparezca la clase media, ahora somos 13 millones de habitantes, la generación, la desgracia que ha llevado la República Dominicana, ha sido constante, ha sido constante, no, es que mi posición no es justificar, todo lo contrario, todo lo contrario, yo estoy diciendo que por lo menos ahora estamos trabajando con lo correcto, hemos hecho las leyes que combaten a la corrupción. Hace mucho que están hechos, hace mucho, cuando el Derecafta fue que se hicieron las que tú estás mencionando. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, el decreto a quien lo creó, la ley de compra y contrataciones, ¿Cuánto se hizo? El Aparato Reformador Internacional, ¿Cuánto se hizo? La ley de Transparencia, la ley de Contrataciones, ¿Cuánto se hizo? Parece que tú no te recuerdas, Karen. El Aparato Reformador Internacional, es que me estamos combatiendo, me estamos combatiendo, de hecho por eso están las estadísticas, No es un problema de ahora, es un problema que me duele que la República Dominicana esté tan mal valorada. Me duele que esté tan mal valorada la República Dominicana, pero lamentablemente el tema de la corrupción es algo. Que solamente se pudiera zafar, solamente se pudiera reconocer que estaría limpio Balaguer, José Francisco Peñadome y el profesor Juan Bosch. Yo creo que son las únicas persiguras en este país, pero estoy hablando de las cabezas de los partidos políticos. Yo creo que hay otras personas que son también diferentes. Milagro Ortiz Bosch, para ponerlo de cada uno de los partidos, y ustedes dirán lo del Partido Reformista, pero yo creo que en todos los partidos hay gente noble, hay gente decente, hay gente que no se le puede señalar de corrupto, y yo creo que no nos podemos acusar en cosas baladíes. Bueno, pero a mí me toca, pero yo lo he dicho, es un tema de que la República Dominicana está mal vista, y que tenemos que asumir una defensa, evaluado, con el gobierno evaluado, y con resultados de investigaciones internacionales que no tienen contaminación local. Y hay que aceptarlo, porque lo que hay que hacer es mejorarlo. Lo que quiero aceptar, lo que quiero aceptar, es que estamos cambiando. Lo que quiero aceptar es la parte de la encuesta que dice que hay un hecho político de esta mañana. No, con eso se cambia la percepción, con eso aumenta la percepción. Estoy diciendo que la misma encuesta reconoce que ha disminuido, la misma encuesta reconoce que ha disminuido el propósito de la corrupción. Tiene que ser coherente en el planteamiento. Los 12 años de gobierno no son iguales. Y eso es lo que nosotros hemos expuesto, con mucha responsabilidad, y con argumentos de organismos internacionales y de estudio local. Claro que sí, pero es que yo le decía, en la medida en la que el debate se hace individual, sería como decir que entonces tenemos que elegir entre un peledita más corrupto y un peledita menos corrupto. Y no se trata de eso, entiendo yo. Tenemos que revisar lo que están diciendo los usuarios, los televidentes en este momento, a través de nuestras redes sociales, en específico, arrobaepoliticocdn37, lo ven ustedes allí. Y Jamie Aquino, por ejemplo, dice, desde que un candidato debe dilapidar los fondos públicos para una campaña, inicia la corrupción, favores que pagar, etc. Por su parte, Edwin Ricardo señala, le hace un comentario directamente al diputado Ito Bisonó, recuerda que Balaguer justificó la corrupción a tal punto que dijo que se detenía en la puerta de su despacho. Claro, así la combatía. Así la combatía, por eso le dije, sometió a la directora de aduanas, sometió al Instituto Agrario, sometió responsablemente al gobierno que lo antecedió y lo llevó a la justicia. No, 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 aquí se está sometiendo un senador, aquí se está sometiendo un senador. No se puede ni investigar. El único representante del gobierno de la justicia, que es el procurador, está sometiendo a un senador. Entonces, para una cosa es malo y para otra cosa es bueno. En 12 años de gestión, de administración, de un promedio de más de 400 mil millones de pesos por año, el único funcionario que tiene, Domingo Ebrito, aquí es revisar, es a Feli Bautista. No, no, no. Aquí hay siete municipios. Sí, pero no lo defiendas. No, no es defendiendo. Aquí hay siete alcaldes sometidos a la justicia con una vehemencia y pidiendo medidas de coerción de prisión preventiva y un proceso inclusive personal de la mayoría, incluso aliados del propio PRD de origen reformista y algunos de origen PRDista. Sin embargo, en esos 12 años de gobierno, aquí no había un solo proceso de macro proyecto que se haya verificado. Aquí tenemos desde los vagones del metro, que todavía hace ocho años se está hablando de cuánto costaron, que fueron más caros que el del Chiangay, que el de Japón, que el de Argentina, que el de Puerto Rico, que es el más próximo aquí. O sea, algo le está pasando a la sociedad. Y aquí no se ha revisado. ¿Y los tucanos? Entonces, miren, no había un de eso. Algo le está pasando, que ahí está la justicia, que someta, que someta, porque la policía está ahí, un compromiso de todos. Y los poderes también, y yo pongo de ejemplo lo que hizo el partido reformista cuando entró en el 86 y encontró un gobierno en quiebra. Bueno, procedió a investigar y hubo consecuencias. Bueno, ¿dónde está la responsabilidad de la continuidad del gobierno, de la continuidad de la justicia, de la continuidad de las investigaciones? Bueno, no existen, porque es difícil entre compañeros, entre amigos, entre contertulia de un propio partido. Entonces, hay una percepción de corrupción que hay que combatir con resultados. Sí, pero tampoco tenemos que quede la percepción de que... Porque ahí tú hablas el partido reformista como si fuera la panacea. Como la que era eso. Cuando se daban los contratos de grado a grado. Toda la situación. Eso es todo eso ha cambiado. Para ejecutarse adecuadamente. Que yo sí, realmente hay un compromiso social. La sociedad dominicana, tenemos todos que ser intolerantes frente a la corrupción, demandar más de nuestros gobiernos para que ese dinero que es producto de los impuestos que pagamos, especialmente la clase media, sea devuelto a través de bienes y servicios, una retribución para que nosotros podamos tener mayor calidad de vida. Eso es algo que nosotros tenemos que procurar y que no se quede en manos de nadie, de nadie, de ningún gobierno, Karen, para ayudarte un poco. Pero la verdad es que este es el mayor responsable.